Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy pues hay tercer cofre en esta actualización Vamos a ir a agarrarlo Para esto hay que ocupar la bebida de salto como siempre Siempre hay que ocuparle visto Así que vamos a agarrarlo No sé si ahí ven que ahí está Pero vamos a agarrarlo Ahí está Qué fácil, puedes subir aquí, siempre es fácil Le vamos a tomar foto al cofre Ahí está Le vamos a poner este de aquí porque pone todo más claro No vamos a poner ese Que siempre pongo Y recuerden seguirme y yo lo sigo Y entonces vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Tres gemas Me ayudó mucho porque me gasté las gemas en puros bailes Vamos a agarrarlos Y recuerden que si quieren salir en un video Tienen que decirme su número y su nombre de Pequexd Yo les envío solicitud Y ustedes me aceptan y ya salen en un video Así que sin más que decir Adiós